El Seminario Sanación Interior El Seminario Sanación Interior El Seminario Sanación Interior La Ruina, La Miseria y todo eso era obra de Satanás Y estuvimos hablando que Jesús vino a sacar ese veneno Pasó una cosa súper simpática, les conté que estaba haciendo esta meditación Y entendí como ese veneno salía por medio de la cruz Decía cuando usted lo muerde a una serpiente y usted no tiene acceso al antídoto Lo que usted tiene que hacer es un corte en cruz sobre la picadura Y succiona el veneno Y es una de las maneras más antiguas de ayudar a una persona que era mordida por la serpiente Curiosamente por la cruz Y precisamente por la cruz es que sale de nosotros esa influencia satánica Por la muerte de Cristo en la cruz Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida como tu Señor Aceptas a Jesús en tu vida como tu Salvador Lo que sucede es que toda esa influencia satánica empieza a salir Escuche bien Ya dijimos que gran parte de las desdichas que experimenta el ser humano Gran parte de las desdichas tienen que ver con qué cosa Tienen que ver con el pecado, con el veneno que el demonio metió en nuestra vida Pero cuando nosotros entonces nos entregamos a Jesús Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús Él viene y empieza a sacar Es un cambio de señorío en nuestra vida Entiéndalo muy bien Cuando Jesús viene a nuestra vida Empieza a restaurar Repita conmigo Cuando Jesús viene a nuestra vida Empieza a restaurar De una manera y de otra Escúcheme Si usted me dice William llevo cinco años siguiendo al Señor y nada ha cambiado Usted no está siguiendo al Señor de verdad Se lo digo pues claritico y así en la carita a todos Si usted me dice No, no ha cambiado nada Yo estoy igual Sigo igual en todos los sentidos Déjeme decirle que usted está Adquirió un hábito muy bonito Tal vez de ir a misa todos los días O de venir aquí Pero Pero realmente todavía Dios no está reinando en la vida suya Cuando Dios llega a la vida de una persona Él empieza a cambiar ¿Cuántos creen que Dios llega para hacer nuevas todas las cosas? Diga amén Yo creo eso Entonces Vamos a hablar y continuar hablando de la sanación Ya después de esta breve introducción Vamos a continuar hablando de la sanación Nosotros hemos reducido la obra de Jesucristo solamente a la salvación del alma Escuche bien Es una cosa muy compleja En la iglesia hoy día se habla de salvación Y de la obra de Jesucristo como una obra de salvación Y esa obra de salvación la hemos reducido solamente a la obra de salvación del alma Entonces le dicen a la gente Si usted acepta Jesús Entonces usted no se va a ir para el infierno sino que se va a ir para el cielo Esa es la obra de la salvación Si usted le entrega su vida a Jesús Si usted sigue a Jesús Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y usted se va a ir al cielo Es lo que estamos nosotros acostumbrados a escuchar sobre Jesús Pero la iglesia dejó de predicar la sanación Redujo la obra de Cristo solamente a la salvación Pero ya no se habla de la sanación ¿Y por qué no hablamos de la sanación? Porque muchas veces tanto al que predica como al que escucha Le hace falta fe para la sanación Se dejaron de ver sanaciones en la comunidad Se dejaron de ver sanaciones en la iglesia Se vieron sanaciones en los primeros siglos Y después ya no más Aparece un fenómeno por ahí extraño Un hombre que se revistió de fe Y de pronto hace algunas oraciones Y algunas personas sanan Y eso es todo lo que hablamos hoy día ¿Por qué pasó eso? Si la Biblia dice que Jesucristo Y ahora estudiarlo, dijimos muy bien Es el mismo ayer, hoy y siempre Quiere decir eso, que Jesucristo es el mismo Ayer sanaba, pero hoy es el mismo Pero ya no sana Entonces no sería el mismo ¿Cierto que sí? Entonces no sería el mismo Si es el mismo ayer, hoy y siempre Sanaba ayer ¿Qué cree usted que tiene que pasar hoy? Pues que sane ¿Y qué cree que tiene que pasar mañana? Porque si no pasa eso Es que realmente Él no está pasando por nuestra vida Ese es el problema Y tenemos que retomar nuevamente La creencia en la sanación Jesucristo, mire Él viene a tu vida Y Él quiere que tú lo esperes Como el que viene a sanar todo tu ser Amén Él quiere que tú lo esperes Y esperes una plenitud en su vida Si tú vienes aquí Nomás para que Él te mejore De pronto te dé un poquito de paz Ay Señor, un poquito de paz Y con eso tengo No hermano, tienes que ir más allá No Señor, con que yo me siento Un poquito mejor Ya con eso tengo No hermano ¿Por qué limitan la obra de Dios? ¿Sabe quién está limitando La obra de Dios? Usted y yo Porque aquí en nuestra mente Dudamos De que realmente Dios pueda Hacer obras grandes En nuestra vida Nosotros somos el problema Tenemos que volver en la iglesia A esperar en la sanidad Hermanos, tenemos que ser Una comunidad Que espere No solamente la salvación del alma Sino la sanación del cuerpo Amén ¿Cuántos quieren también La sanación del cuerpo y alma? Amén ¿Cuántos quieren restauración En todas las áreas de su vida? Amén Bueno, más o menos Yo voy a tratar de predicar un poquito A ver si lo logro convencer Porque están Amén Claro que el frío El frío Usted sabe que el frío Le baja a uno Como el ánimo Amén Uno no levanta los brazos Porque se le mete el frío Por aquí Amén Es lo que pasa Muy bien Jesús Bueno, realmente ¿De dónde sacó esto? Que tenemos que volver A predicar la sanación Mire En el hebreo Que es uno de los idiomas Originales de la Biblia Usted sabe que El Antiguo Testamento Se dio al pueblo judío Que hablaba el hebreo Y entonces Hay varios idiomas En los que fue escrito La Biblia antigua Y luego se traduce El hebreo Escúcheme bien El idioma original de la Biblia Entonces Lo que pasa con el hebreo Es que tiene muy pocas palabras Esas palabras Tienen significados Escuchen lo que le voy a explicar Esas palabras Una sola palabra Significa varias cosas ¿Listo? Entonces, ¿Cómo se traduce la Biblia? Escuche cómo se traduce la Biblia Escuche pues Como el hebreo Tiene pocas palabras Menos palabras Que el español Y que el inglés Y que la mayoría de los idiomas Tiene menos palabras Entonces, una palabra Se usa para muchas cosas ¿Cómo se traduce la Biblia? Entonces, según el contexto De lo que se esté hablando Dicen Ah, estamos hablando de esto Entonces esta palabra Que tiene cinco significados Esta vez va a querer decir esto Y esta vez va a querer decir esto Y esta vez va a querer decir esto Entonces es una cosa complejísima La traducción de la Biblia Por eso se van estos hombres allá Se encierran a estudiar pues Y usted los ve Y tienen la barba larga Como hasta la rodilla No les vuelve a quedar tiempo Ni de bañarse Yo creo Y entonces Hay una palabra Que es la que se traduce Para salvación Escuche cuál es la palabra en hebreo Que se traduce para salvación La palabra es Nasa Repita conmigo Nasa Ya lo veré usted Vea lo que guapo Ahora usted llega allá ¿Sabe qué? Nasa Y le van a decir Está loco ¿Qué le dieron en ese grupo? Que se fumó Y usted va a ver lo que quiere decir esto Escuche ¿Están comprendiendo? Nasa Es la palabra en hebreo Que se traduce Cuando se está hablando de salvación Se traduce la palabra Nasa Siempre aparece la palabra Nasa Cuando se está hablando de sanación Siempre aparece la palabra Nasa Entonces lo que hicimos nosotros Fue que la dividimos Y punto En todas las palabras es absolutamente correcto Pero Cuando hablamos de la salvación Nunca esa palabra se debió haber dividido Porque nosotros nos quedamos con el significado De lo que es más fácil para nuestra vida Nos quedamos con el significado De lo que es más fácil para nuestra vida La palabra Nasa en sí Esa palabra en sí Contiene sanación Y contiene salvación ¿Se dan cuenta ustedes que Nos pusieron exactamente la mitad Del significado de la palabra? Y tenga Y la parte de sanación No borremos la que eso es muy difícil Corra para allá Nasa ya no significa Sino salvación del alma Pero en hebreo Eso es lo que significa Lo que quiere decir Que cuando Jesús te salva Te da salvación Del alma Y salvación Del cuerpo Que es ¿Qué cosa? La sanidad ¿Se dan cuenta? Que está implícito en la obra de Cristo Ahora No solamente Escuche No solamente por esta palabra Nasa Vamos a profundizar un poco más El profeta Isaías El profeta Isaías Ya en el versículo En el capítulo 61 En el versículo 1 Él hablando sobre Jesús Describió La obra de Cristo Escuche El profeta Isaías Muchos años antes de Cristo Describió la obra de Cristo Y escuche como describió La obra de Cristo Isaías Lo voy a leer Del evangelio De San Lucas Y usted dirá Pero ¿Por qué va a leer Isaías del evangelio De San Lucas? Porque escuche Un día Llegó Jesús A la sinagoga Están conmigo Están comprendiendo Un día llegó Jesús A la sinagoga Y llegó Entró Jesús Y le entregaron el libro Para que leyera Y él llegó y abrió Y lo que abrió Abrió El libro del profeta Isaías Y lo que encontró Fue este versículo Este capítulo 61 En el versículo 1 Por lo menos en la Biblia De nosotros está Ya dividido así Escuche lo que leyó Jesús Lo que dijo Isaías Sobre él Escuche lo que dijo Le dieron a leer El libro del profeta Isaías Y al abrirlo Encontró el lugar Donde estaba escrito El Espíritu del Señor Está hablando Jesús Dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha consagrado Para llevar buenas noticias A los pobres Está muy bien Me ha enviado Para anunciar libertad A los prensos A dar vista A los ciegos Y a poner en libertad A los oprimidos Y luego dice Jesús Cierra el libro Y dice Hoy mismo Se ha cumplido esta palabra Delante de ustedes Cuando Jesús Cuando el profeta Isaías Anunció a Jesús Y cuando Jesús Anunció su obra Nunca dividió La salvación De la sanación ¿Si entiende eso? Ah Mire que bonito Isaías lo dijo Y Jesús también lo dijo Jesús dijo No Yo vengo a salvarles El alma y el cuerpo Y fríguense Jesús no dijo eso Se lo voy a probar Aún más Cuando Jesús Iba caminando Escúcheme Míreme Míreme Cuando Jesús Iba caminando Se encontraba un enfermo ¿Y qué hacía Jesús? Ay Cito Que pecado Como está usted Mal Todo paralítico Ay no Que tristeza Ni lo voy a mirar Porque me pone enfermo Verlo usted así ¿En alguna parte Usted ha leído eso En la Biblia? ¿En alguna parte Lo ha leído en la Biblia? ¿Cierto que no? ¿Qué hacía Jesús? Jesús se Saltaba unas predicaciones Tremendas Sobre el reino Salvación Y después Hacían fila A los enfermos Y empezaba A sanarlos Porque la salvación Y la sanación Van siempre Juntas Amén ¿Cuántos saben Que la salvación Y la sanación Van siempre juntas? Diga amén Ya lo sé Muy bien Denle un aplauso al Señor Está bien eso Mi hermano ¿Cómo lo entendía Ese pueblo hebreo? Nunca Dividieron esas dos cosas Yo creo que a usted Le está creciendo La fe esta noche ¿Cierto? Que le está creciendo La esperanza Usted está como Ay entonces También me puede sanar El cuerpo Hermanito Si usted recibe A Jesús en su vida Su cuerpo También va a sentir El efecto De la obra de Dios Usted quiere eso ¿Sabe qué más va a sentir El efecto de la obra de Dios? Su bolsillo ¿Le gusta eso o no? Porque dijo que Para poner en libertad A los oprimidos A los arruinados Toda la vida suya ¿Sabe qué más va a sentir El efecto de Cristo? Su familia ¿A cuánto les agrada eso? Que el efecto de la obra de Cristo Se vea en todo En todo En todo En todo Es que nos Nos da mucho miedo Hablar de estas cosas Nos da mucho miedo A mí no me da miedo Porque es que yo no me estoy comprometiendo Es fue él el que se comprometió Ahí dice La Biblia lo dice Yo no me estoy comprometiendo Es Jesús el que se comprometió Escuche ¿Cómo lo veía un hebreo? Vamos a leer un salmo Que el salmo fue escrito Precisamente por los hebreos Por los que son Los El pueblo de Dios Por los que son El pueblo de Dios Los judíos Los que hablaban Esta lengua ¿Y cómo lo entendían ellos? Salmo 103 3 dice Él es quien perdona Todas Mis maldades Y quien sana Todas Mis enfermedades ¿Cómo veían los judíos a Dios? Como el que perdona Sus pecados Salvación Y como el que sana Todas las Enfermedades Sanación Se da cuenta Que ellos nunca Despegaban las dos cosas Siempre el paquete Iba Completo Siempre el paquete Iba completo Les voy a explicar Tres maneras O la sanación En tres partes De la realidad Del ser humano Escuche la sanación Cómo Dios llega a sanar Todo lo que es El ser humano Hasta ahora he hablado De sanación física 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 Pero la sanación Así como no se puede reducir La obra de Cristo Solamente a la salvación La sanación Tampoco se puede reducir Solamente a la sanación Física Porque la sanación Es algo mucho más grande Y es lo que vamos a hacer En esos 10 o 15 minutos Al final Tres Como áreas Donde Dios Sana La primera sanación Que Él viene a traer En nuestra vida Es la sanación De la obra Del pecado Repita conmigo De la obra Del pecado Mi hermano Tú necesitas ser curado Del pecado Yo necesito Ser curado Del pecado Escuche cuando digo Ser curado Del pecado Cuando yo acepto a Jesús Yo primero Antes de aceptar a Jesús Estoy muerto La Biblia lo enseña Dice Antes Ustedes estaban muertos Escúcheme Me están escuchando Dice la Biblia Antes Ustedes Estaban muertos A causa Dice la Biblia De las maldades Y pecados En que vivían ¿Cómo así? Y usted dirá No, no, no Eso es falso Porque yo si vivían Muchas maldades Pero yo no estaba muerto Yo respiraba Usted está muerto Espiritual No físico Ahora escuche Se lo voy a explicar nuevamente Mírenme muy bien Dice Antes ustedes estaban muertos La persona que vive Una vida de pecado Que vive entregado Al pecado Es una persona Que está muerta Pero no físicamente Sino Espiritualmente muerto ¿Cómo? ¿Puede uno estar vivo Físicamente Y espiritualmente Estar muerto? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que Dios A usted no lo ve Dios a usted Empieza a verlo Cuando usted está Espiritualmente Vivo Usted empieza a existir Así Para Dios Cuando usted Está espiritualmente Vivo Cuando usted Acepta a Jesucristo Entonces usted Empieza a contar En el libro de la vida Jesucristo le da vida Le da vida A través De su muerte En la cruz Esa es la primera Sanación Que usted debe tener Si usted está Espiritualmente muerto Escúcheme Está conmigo Si usted está Espiritualmente muerto Y por cosas de la vida Se le muere también El cuerpo Usted va a estar Espiritualmente muerto Físicamente muerto Usted va a ser Borrado Y enviado Al lago de fuego Ya sufre Entiende lo que le pasa Al que estando Espiritualmente muerto Se muere físicamente Por eso Usted Debe sacar tiempo Para encontrarse con Jesús Porque Jesús Es el único Que a usted Le puede resucitar Él le resucita Primero El espíritu Repite conmigo Primero resucita Amén Otra vez Primero resucita Entonces un día ¿Cómo pasa eso? Usted viene y dice Jesús yo te acepto Acepto tu sacrificio En la cruz Por mis pecados Y Jesús saca el veneno De muerte Y te da vida Y en ese momento Tu nombre Es escrito ¿En dónde? En el libro de la vida Quiere decir Se lo voy a poner Así voy a hacer bien gráfico Ustedes saben que a mí me gusta Así Un día usted se va a ver De un momento a otro hermano Unos antes Otros después Usted se va a ver Y va a estar haciendo una fila Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le va a decir El que está atrás O el que está adelante Se murió Sigan, sigan, sigan Y usted Ay ¿Cómo así? Como yo me siento vivo Es que usted realmente Lo que se murió Fue su cuerpo ¿No usted? Y usted va a llegar A la puerta del cielo Míreme lo que va a pasar Y usted va a llegar allá Y no va a estar allá Si no ¿Quién sabe quién? Yo me imagino Que pongamos a San Pedro Que fue el que le dieron Las llaves de la puerta Que es el que abre Por la mañana Bueno Sigan los que están Están físicamente muertos Allá en la tierra Los del accidente De tal día Vengan para acá Si la viejita Ya que se venga para acá La de 100 años Vivió harto Usted le fue bien ¿Cierto? Y va a empezar A chulear Usted imagínese esto ¿Cómo es que te llamas tú? Paula Otra vez Y empieza ¿Cómo es que tú te llamas? Le dice San Pedro Paula ¿Paula qué? Y Pedro ¿Para qué? No Usted no me aparece aquí Dice ¿Qué problema? ¿Será que se nos dañó el sistema? Espera a ver si volvemos A recuperar el sistema A ver ¿Verdad que no es el? ¿Alguien está entendiendo Lo que es la muerte De la que lo salva Jesús? Con sangre Cristo escribió aquí Tu nombre Cuando tú Lo aceptas a él ¿Cuántos tienen ya escrito El nombre de Alistico? ¿Cuántos se podría morir ahora? Porque si hay algún muerto aquí O sea Hablando espiritualmente Debe estar temblando Ay Jesús bendito Ay Por eso es que Cuando uno tiene un peligro Mire Usted se va a dar cuenta Cuando hay un peligro Cuando hay un peligro Usted siente ese miedo No yo no me quiero morir Yo no me quiero morir ¿Sabe qué es? Es el alma suya Gritándole por dentro Cuidadito 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 Usted no se puede morir Usted no se puede morir Porque usted no ha aceptado De Cristo Usted no ha aceptado De Cristo Es el alma por dentro Gritándole Te vas a ir para el infierno Eso es Cuando Jesús Él te da vida Ay volvió el sistema ¿Paula qué? Sí aquí está Aquí está ¿Tiene foto? Ay tiene foto Le da doble clipero Ay Amplió la foto Y sí Sí eso es usted Siga Bien pueda Pablo Y usted Ay gracias Y usted pasa esa puerta Y le voy a decir La primera oración Que usted va a hacer Cuando pase esa puerta Usted va a decir Ay señor Gracias porque William Me explicó todo esto Porque si no Yo Ahí es donde ustedes Van a saber Para qué sirvo yo En la vida de ustedes Aquí muchos dicen Pero para qué vamos Ese tipo de armaderías Que nos da No parece masoquista Que va de poder Estregarle el pecado En la cara O no todos los días Todos los días A explicarle Que esto está mal Pero ese día Ese día Seguro que No me voy a dejar ver Porque me van a querer Dar besos todos Eso lo puedo asegurar Ahora No porque yo los hubiera salvado Pero sí porque Les expliqué estas cosas Que les hacen Tomar el camino correcto Amén Esa es la primera Sanación que nos da El Señor El Señor El Señor te resucita La segunda Entonces es La sanación emocional Cuando Cristo viene En nuestra vida Nos rescata emocionalmente Y cuando estamos destrozados Una vida toda destruida Yo no sé cuántos matrimonios Yo no sé cuántos fracasos Y llega Jesús Y empieza a Sanar nuestra vida Y llegan las personas aquí La semana pasada Llegó una muchacha Y aquí Ay William Yo llegué aquí Y estaba Tenía esto 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 Una persona me hizo Tanto daño Esto 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 Y me contaba Y me contaba Y yo decía No mía Usted tiene una hilacha Completa aquí Y ahí esto Y esto Y yo empecé a rezar Y el Señor Y ya Y mire Y ve Ella tenía una sonrisa Así de oreja a oreja Y toda resplandeciente Y yo Sí se le nota Yo recuerdo Como era usted Feita Y mire Ya Y el Señor Lo sana Si ustedes vieran Como se están poniendo De bonitos Se han poniendo bonitos A mí me gustan Los tipos Pero se ven Se ven bonitos Entonces Ve la sanación emocional Cuando llega una persona Y dice Ay yo perdoné Cuando llega un matrimonio Y dice Uy como llegamos aquí Y ahí está el Señor Porque Él entra Y Él sabe Que por más aliviado Que usted tenga ese cuerpecito Si usted tiene una pena En el alma Ay Dice uno Ni los frijoles Me llaman la atención Alguno de ustedes Ha tenido una pena en el alma No dígame Dios mío bendito De esas que uno trata De hogar con alcohol Y que se toman el alcohol Y preguntan por más Ay no Dios mío Pero llega Jesús A nuestra vida Y sana Usted le tiene que entregar El dolor a Jesús Porque cuando Jesús Estaba en la cruz Una de las palabras Fue Padre Padre ¿Por qué me has abandonado? Todo lo que pasó En la cruz Fue redención Para un área De nuestra vida Y cuando Jesús Dijo Padre Padre ¿Por qué me has abandonado? Él sintió esa soledad En su alma Estaba sintiendo Esa soledad Para que usted Sintiera la compañía Del Padre Estaba sintiendo Lo que el hombre Siente cuando está Privado de la presencia De Dios Para que usted y yo Nos acercáramos a él Y sintiéramos compañía Alegría Felicidad De estar con el Señor Amén ¿Qué les parece Para sanar esas tusas Tan horribles Que tienen ustedes Algunos Yo ya no Porque un hombre Bendecido El Señor Pero algunos Vienen con tusas Si es normal ¿Cierto? El Señor va a sanar Esa tusas ¿Amen cuántos quieren Que el Señor Le sane la tusas? Vamos a ver Uno Alcancé a ver uno Alcancé a ver uno Y finalmente La sanidad De las enfermedades Que es todo Lo que he explicado yo La sanidad De las enfermedades Y escuche esto Que le va a encantar La mejor parte De la predica Es esta Para que sepa Ponga todos sus sentidos Para que usted diga Cuando va a la iglesia Le diga Entréguese a Jesús Usted dice Ay que pereza rezar Toda la gente piensa Que uno le dice Acérquese a Jesús Y las personas juran Que lo que uno le está diciendo Es póngase a rezar Sáquela camándole Y pegue ese fuete En la espalda ¿Qué le pasa hermano? Esto es mucho más Que un simple rezo Entonces La sanación De las enfermedades La sanación De las enfermedades Se va a dar en dos partes Recuerde La primera resurrección Que Cristo le da a usted Es la resurrección Espiritual ¿Ya lo entendió o no? Pregúntele a su vecino Si ya espiritualmente Está vivo o está muerto Pregúntele ¿Usted si está vivo o no? Porque si no No sigo andando con usted ¿Qué tal que por andar con usted San Pedro No me encuentre a mí tampoco? No Nosotros nos relacionamos Entre vivos Entre vivos Muy bien Escúcheme pues Muchas cosas Se van a quitar ahora La sanación del alma Es completa Ya La sanación del cuerpo Se puede dar de dos maneras O en dos partes Todos ustedes Van a sanar Escuche Todos ustedes van a sanar Unos vamos a sanar En vida Y es por lo que oramos esta noche Pero todos Vamos a sanar Después de la muerte ¿Cómo es eso? Muy bien Parte de la salvación Que Cristo te da Es la resurrección No solamente Espiritual Sino la resurrección Física Cuando tú aceptas A Cristo como tu Señor Un día Tú te vas a morir Yo me voy a morir No hay manera De que escapemos a eso Un día nos vamos a enfermar Y nos vamos a morir De la comunidad Despachamos dos o tres Cada semana Eso es curioso Pues claro Una comunidad tan grande Que piensa Yo voy a morir a medio hora Para no morirme También nos morimos Y un día me van a estar Haciendo el entierro a mí No me pongan a llorar Que qué pereza Tanta chilladera Escuchen lo que va a pasar Pongan toda su atención En esto Porque usted dirá Ay pero furanito Vino y se murió Sí se murió Pero él estaba vivo Espiritualmente Cuando se murió Él durmió Y un día Jesucristo lo va a llamar Y como en el profeta Isaías En el profeta Ezequiel Dios va a soplar su espíritu Y él va a levantarse nuevamente Eso se llama La resurrección De los muertos ¿Cuántos sabían Que los muertos Iban a resucitar? Claro que sí Resucitan los muertos Tú vas a resucitar Con ese cuerpo Pero te voy a dar La mejor noticia de todos Ojo Si llegas a morir Espiritualmente vivo Porque si llegas a morir Espiritualmente muerto Vea Pero si espiritualmente Estás vivo Cuando muere tu cuerpo Tu cuerpo se va a levantar Y con ese cuerpo Tú vas a vivir Eternamente con Dios ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Una vez estaba hablando Sobre esto Y una señora Casi me muero la risa Ay William Pero será que el señor No me puede resucitar Un poquito más joven Ella estaba preocupada Mira La vejez Es una consecuencia Del pecado Cuando el pecado Se ha vencido Totalmente Por la resurrección Tu cuerpo No va a estar viejo Tu cuerpo Va a tener una edad Perfecta Imagínese La mejor edad De la vida suya ¿Cuál será? ¿Los qué? ¿Los 15? No mía Muy chiquita Póngale usted Que por ahí 25 Que no está Mejor dicho En su punto Ahí donde consigue Fácil Cualquier cosa Imagínese De 25 Le voy a contar ¿Qué cosas son Consecuencias del pecado? La enfermedad No crea que usted Va otra vez A resucitar Así No, no, no Ya, chao Eso se va todo La peste Todas esas enfermedades Se van ¿Usted cree? Cuando usted resucite Vea Le voy a contar una cosa Cuando usted resucite Por lo menos Ya no va a tener Grasa acumulada En ninguna parte El cuerpo es perfecto Porque todo eso Es consecuencia ¿De qué? Del pecado La degradación Del cuerpo Y todo eso Es consecuencia Del pecado Usted se Levanta 90, 60, 90 Imagínese usted así Perfecto Todo, perfecto Todo, perfecto No sé si esa será Mías perfecta No, pero por lo menos Su cuerpo será perfecto ¿Usted cree que va a tener Esa barriga y colgándole? No, nada Plano, chocolatina Perfecto Ya no va a estar Ojeroso Ni ojerosa Ya no Ya va a tener pelito Yo me imagino Ay, yo vivo Por la resurrección De los muertos ¿Qué dicha es? Yo me imagino Cuando yo me levante Entre los muertos Y lo primero que pueda Sacar la peinilla Para peinarme Mi hermano Si usted aceptó a Jesús La sanación suya Está asegurada Está asegurada Se lo digo Aquí o allá Pero la salvación Y la sanación Están Aseguradas Cien por cien Así pues Que prepárense Mi hijo Ay, es que yo estoy Viviendo en maluco Tranquilo Mi hijo Que no hay mal Que ore cien años Ni cuerpo que lo resista Y ya viene la resurrección De los muertos Y ya vamos a estar Con el Señor Y usted va a tener Una eternidad ¿Sabe lo que es la eternidad? Escuche Eternidad Lo que ha vivido aquí Es nada Comparado Con lo que usted va a vivir Y va a vivir En perfecto gozo Alegría Paz Sanidad Salud Y bendición Del Señor Amén Y vamos a vivir Eternamente con Él Dile un aplauso Al Señor Que es así Muy bien Vamos entonces A poner de pies Y vamos a terminar Con este momento De oración De sanación En todas las áreas Yo no sé Cómo voy a orar Por tanta cosa En media hora Veinte minutos Saben A mí siempre Me consuela algo Y es que el Señor Necesita de segundos Ni segundos Simplemente Dios Así y ya Vamos a aceptar A Jesús En nuestro corazón Para que primero Traiga vida Para que primero Nos dé la vida eterna ¿Cuántos quieren Estar seguros? Seguros Totalmente seguros De que están espiritualmente Vivos para Dios Empecemos con esa oración Y después vamos a ir Orando por la sanación emocional Y finalizamos orando También por su salud Vamos a pedirle al Señor En Espíritu Santo Bendito Señor Bendito Espíritu de Dios Ayúdanos a comprender A interiorizar A que esta enseñanza Se haga una realidad En nuestra vida Ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús Vamos a decirle a mi Espíritu Santo Fluye en mí Espíritu de Dios Fluye en mí Fluye Espíritu Santo de Dios Fluye Espíritu Santo En mi Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios A su obra Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús A su obra Espíritu Santo de Dios Llena nuestra vida Espíritu de Dios Fluye en mí Llena de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Fluye en mí Espíritu de Dios Fluye en mí Espíritu de Dios A su obra En mi vida A su obra Espíritu de Dios A su obra En mi vida A su obra Espíritu de Dios Vamos a entregarle nuestra vida Jesús A decirle al Señor Van a repetir conmigo Todos aquellos que quieren estar seguros De que tienen vida eterna Interiormente De que tienen salvación Vamos a decirle al Señor Señor Jesús te agradezco Ora conmigo Y esto tiene que ser audible Señor Jesús yo te agradezco Por tu sacrificio en la cruz Por mí Dile yo te agradezco Por la salvación Que tú me has provisto Señor En el Madero del Calvario Tú has muerto Señor Para que yo tenga vida Abre tus manos Hoy te acepto Como mi Señor Y mi salvador personal Dile yo te acepto Como el que me da vida espiritual Acepto tu vida Jesús Ven a mi corazón Señor Tú eres mi Señor Dile tú eres mi Señor Acéptalo Háblale a Él Dile gracias Hazlo tú Hazlo Hazlo tienes 30 segundos Dile te acepto Acepto tu salvación La sanidad de mi alma En primer lugar Señor Yo quiero tener vida eterna Vida eterna contigo No privado de ti Vida eterna contigo Señor Gracias Jesús Siéntese gozo de Dios Siéntese gozo de Dios El gozo de la salvación Que se apodera de ti Que has sido revivido Resucitado esta noche Dile sopla tu espíritu Dile sopla tu espíritu Jesús Sopla Ruaz Juego Sopla tu espíritu Sopla Ahorita vamos a decir Sopla tu vida nueva En mi Señor Haz tu obra Señor Haz tu obra Señor Haz tu obra Señor Espíritu de Dios Haz tu obra En mi vida A su obra Espíritu Espíritu de Dios A su obra En mi vida A su obra A su obra Espíritu de Dios A su obra En mi vida A su obra Espíritu de Dios Señor Señor te pido que sanes también mi alma Repite conmigo Señor Sana mi alma Vamos a entregarle al Señor Yo te entrego todo el dolor de mi corazón Le vas a entregar al Señor todo el dolor Todos tus recuerdos dolorosos Toda la angustia La tristeza que ya has podido guardar en tu alma En algún momento Vas a entregársela al Señor ahora mismo Entrégale ahora mismo al Señor todo tu dolor Resentimiento Rencor Odio Pensamiento de fracaso Todos esos momentos difíciles de tu vida Lo vas a poner en manos del Señor Y le sana mi alma Señor El Señor toma todo el dolor de tu corazón Porque Él te dice claramente desde la cruz Cuando yo sea levantado atraeré a todos hacia mí A los sufrientes Él te dice hoy te he atraído hacia mí Te he atraído hacia mí Dile Señor llévate mi dolor Dile llévate mi dolor Dile otra vez Señor Llévate todo mi dolor Todos los recuerdos de rechazo, de maltrato, de abuso Sean sanados en este momento en el nombre de Jesús Ten un corazón nuevo ahora en el nombre de Jesús Todo recuerdo de abuso, maltrato, abandono Se sanó en este momento en el nombre de Jesús Dile, dile, recibe, recibe esa sanidad en tu alma Juego, juego, gozo en el nombre de Jesús Se va el dolor, se va el dolor Se va el dolor De tu presencia De tu poder Hoy en mi corazón Soy necesitado de ti De tu presencia De tu poder Juego, juego, que sana Que sana Angustia, tristeza Desolación Desesperación Se va, se va en el nombre de Jesús Siente, siente la sanidad en tu alma La paz, el gozo Se va la depresión ahora En el nombre de Jesús Se va ahora El complejo de inferioridad Se va ahora en el nombre de Jesús Bendito eres Señor Gracias Dios Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Gracias Señor Bendito eres Dios Hay sanidad Gracias, gracias Todo abuso Todo maltrato Todo engaño ahora Todo sentimiento de culpabilidad Se va Se va Se va en el nombre de Jesús Su obra Sano, sano, sano Sano totalmente Sano, sano Espíritu Dios Por amor por sanidad en el cuerpo Pasa Señor En este momento Es toda esa salvación De nuestra alma Esa vida nueva Tuya en nosotros Se manifiesta en este momento A través de nuestro cuerpo Y que empiece a curar Toda enfermedad En este momento Señor Toda enfermedad Empiece a ser curada En este momento Pasa sanando Señor No vienes con miedo Jesús El que te ha dado vida Nueva en tu alma También le da salud A tu cuerpo En este momento Él le da salud A tu cuerpo En este momento Le da salud A tu cuerpo En este momento Pasa sanando Señor Ahora mismo Pasa sanando Señor Dile pasa sanando No con angustia No con angustia Sino con fe Dile yo recibo Tu sanidad Nasa Yo recibo Salvación y sanidad Pasa sanándose Pasa sanando Pasa sanando Mi vida Pasa sanando Pasa sanando Mi ser Pasa sanando Mi vida Pasa sanando Mi ser El poder El poder De Cristo En ti Empieza a disolver Toda enfermedad Preséntale la enfermedad Señor En este momento El poder Que está en ti El poder de Cristo Que ha entrado Por medio de tu declaración De fe O sea Cuando dijiste Que lo aceptabas Él entró en ti Él te llenó Con su espíritu Él sopló su aliento En ti Ahora tienes vida Señor Que ese poder Empiece a fluir Ahora mismo Y a disolver Cáncer Tumores Quistes Desajustes Cualquier Descontrol Desorden En nuestro ser En nuestro cuerpo Sea ahora mismo Curado En el nombre Que es sobre todo Nombre Enfermedades Problemas mentales Son curados En este momento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Poder de Dios Poder de Dios Fluye 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 Sanando Ceguera Sordera Sanando En este momento Fluye 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 Dios Pasa sanando Dile Pasa sanando Pasa sanando Dile Pasa sanando Dios Pasa sanando Mi vida Oh Jesús Fluye Señor Que fluya Que fluya Mi ser Pasa sanando Mi vida Pasa sanando Mi ser Pasa sanando Mi vida Pasa sanando mi ser siga sanando siga sanando vas a sanar mi vida vas a sanar mi ser vas a sanar mi vida hay vida de Dios la vida de Dios está fluyendo en ti Señor tu vida empiece a dar vida a nuestros cuerpos también en este momento, tu vida Señor fluye a nosotros, tu vida fluye a nosotros si quieres poner tu mano en este lugar de enfermedad, recibe en este momento, recibe en este momento, tu vida tu vida fluye, dile a Jesús tu vida que está en mi interior ahora fluye por todo mi ser, por todo mi ser se sana de ceguera sordera, encorvamiento recibe sanidad en este momento en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que los oídos cerrados se abran en los ojos, vuelvan a ver en este momento los huesos que se han desgastado, vuelvan ahora a su funcionamiento correcto perfecto, ahora el poder de la resurrección de Cristo está fluyendo en tu interior, Él ha resucitado Él ha resucitado fluye, fluye Señor, fluye, fluye ahora van desapareciendo tumores quistes, pon tu mano ahí en ese quiste, en ese tumor y le te vas en el nombre de Jesús y desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús, ese tumor se consume, desaparece ahora ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús fluye, 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 fluye pasa sanando, dile, pasa sanando Dios caderas, pasa sanando pasa sanando oh, recibo, vida recibo, vida vida fluye, fluye fluye, fluye fluye Dios pasa sanando ahora 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 pasa sanando mi vida pasa sanando mi ser pasa sanando mi vida pasa sanando pasa sanando mi ser pasa sanando Dios en este momento pasa sanando mi vida sigo sanidad sigo pasa sanando mi ser pasa sanando mi vida pasa sanando mi vida pasa sanando mi vida hay poder de Dios la vida escúchame la vida de Dios está en ti porque lo aceptaste la vida de Jesús está dentro de ti y esa vida de Cristo es como si fuera un poder extraordinario que no puedes contener y empieza desde tu interior a curar todo tu ser es el poder de la resurrección de Cristo que se va manifestando en ti en el nombre de Jesús dile ese poder de la resurrección de Cristo en mi vida dile echa afuera digale echa afuera toda obra del mal ahora los huesos vuelven en este momento a funcionar el dolor se va ahora cadera rodillas todas las articulaciones son curadas en el nombre de Jesús muevenlas sin dolor en este momento en el nombre de Jesús sin dolor en este momento en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor ser curado ser sanado ser restaurado ahora restaurado en el nombre de Jesús gracias gracias Señor gracias vida 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 gracias Señor gracias Señor gracias Dios alabado seas gracias Señor gracias Señor vamos a orar en este momento por la ofrenda recuerde que su ofrenda económica es muy importante para este servicio de evangelización vamos a ofrendar con fe y con amor y vamos a orar por esa ofrenda tome su ofrenda en la mano vamos a hacer una oración vamos a abrir las puertas del cielo voy a dar un minutico para que tome su ofrenda y vamos a orar Padre amoroso Padre bueno aquí está Señor repite conmigo porque voy a hacer una oración bíblica la oración efectiva es la oración que se ajusta a la palabra de Dios vamos a decir al Señor Señor te alabamos te bendecimos Señor te adoramos te glorificamos Señor te exaltamos repite conmigo porque tú eres nuestro proveedor dile tú eres nuestro proveedor dile Señor tú abres las puertas del cielo sobre mi vida sobre mis finanzas hay sanidad todavía alguien alguien está recibiendo sanidad en los ovarios ahora sabes porque te dolió ahí te dolió te hizo doblar un poco el dolor sabes que pasó en tu vida Dios te curó vamos a seguir orando por esa ofrenda dile abre las puertas del cielo que lluevan bendiciones el Señor dice abriré las puertas del cielo abre las puertas del cielo y haz llover bendiciones bendiciones Señor desata rompe la ruina la miseria bendiciones dile lluvia de bendición sobre mi vida Señor dile lluvia de bendición sobre mi vida Señor lluvia de bendición sobre mi vida fluye Dios fluye abre las puertas del cielo haz llover haz llover fluye 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 Dios haz llover ven y abre las puertas del cielo dile abre las puertas abre las puertas abre las puertas abre las puertas del cielo abre las puertas del cielo Señor Dios todopoderoso abre las puertas del cielo bendice Señor la economía las finanzas de este pueblo tuyo te pido que esa salvación y esa sanación se manifiesten también ahuyentando de nuestra vida toda ruina en el nombre de Jesús ordeno que salga toda ruina y que ahora seamos por medio de esta ofrenda conectados a la bendición de Dios adquiera más enseñanzas en video DVD y Blu-ray adquiera en nuestra sede o a través de nuestro sitio web www.comunidadmariamediadora.com 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 Gracias.